Leyendas olvidadas del shonen. Una sección que nació con la intención de recordar y darle un espacio a esas viejas glorias del shonen, aquellas interesantes y en parte memorables historias de la vieja escuela, cuyo nombre llegó a ser algo reconocido en cierto sector del mundillo del manga anime, pero que a la larga fueron desapareciendo de la memoria colectiva hasta ser, entre comillas, olvidadas hasta cierto punto. En los capítulos anteriores hemos tenido rondando por aquí obras como Toriko, The Greyman, Katekyo Hitman Reborn o Magi, todas estas obras que han coincidido en el hecho de haber intentado ascender a lo más alto para posteriormente caer antes de lograr su objetivo, y por ende ser olvidadas debido a en parte numerosos factores, cada una distinto a la hora de hablar de tal o cual historia. En esta ocasión tenemos un manga que a día de hoy es ciertamente recordado con cariño por aquellos que se hayan adentrado en la aventura presentada a lo largo de sus páginas, pero que de igual manera es un manga que no vas a encontrar en conversaciones sobre manga shonen de peleas que todo el mundo recomienda leer, y creo que esto se debe en parte tanto a la infravalorada que se encuentra esta historia como por su notorio olvido. Una historia de fantasía en un mundo lleno de criaturas y conceptos que marcarían la forma de contar historias de su autor, Rave Master de Hiromashima, también conocida como Groove Adventure Rave o en ocasiones tan solo como Rave. Rave Master es una obra curiosa, es un manga que mirando hacia atrás la verdad fue bastante popular en Japón por los años en los que se estrenó, pero a su vez a día de hoy es un relato que se encuentra bastante eclipsado por sus sucesoras, principalmente por Fairy Tail, la obra más extensa y famosa de Hiromashima, y por aparte también actualmente los lectores tienen sus ojos puestos en Eden Zero y el proyecto más reciente de Mashima, Death Rock. Aún así Rave Master es una obra que se encuentra lejos de ser olvidada al menos por su autor, ya que con el paso de los años hemos visto algún que otro crossover por parte de Mashima entre el Rave y sus obras del momento, como ya comenté en su momento con el vídeo de Heroes. Pero claro, que sea recordada por su mangaka no implica que su fama se levante entre los lectores, al menos por este lado del charco. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Rave tuvo todas las papeletas para convertirse en uno de los shonen más icónicos de la época de los 2000 fuera de Japón? Pues bien, como ya es costumbre con esta serie de vídeos, en esta ocasión me gustaría empezar a hablar del pre-Rave Master, el pequeño recorrido de su autor en el mundillo antes de la creación de la obra protagonista del vídeo, para posteriormente hablar de mis opiniones generales del manga, las razones que hicieron que en su momento fuera una obra también recibida en Japón, para finalizar hablando de los motivos de su caída y posterior olvido. Poco más queda por decir, por lo que podemos ir dando comienzo a este quinto capítulo de Leyendas Olvidadas del Shonen dedicado a Rave Master. Hiromashima es un autor que podríamos decir que fue bendecido por la diosa de la fortuna, ya que su entrada y recorrido en la industria del manga ha sido cuanto menos positivo. En los capítulos anteriores destacábamos como ciertos autores tuvieron que tocar muchas puertas hasta poder encontrar aquella oportunidad de debutar en la industria. Otros tuvieron que publicar un amplio número de one-shots o historias cortas para que las editoriales fijaran sus ojos en ellos o cosas del estilo. En el caso de Mashima, la cosa se podría considerar que fue más sencilla de lo que podríamos creer. Durante su infancia, un joven Hiromashima habría despertado esa pasión y amor por el dibujo, inspirado principalmente por historias como Dragon Ball y Kinikuman. Antes de proponerse a debutar en la industria que tanto admiraba, Mashima prefirió prepararse un poco antes de dar ese paso, y la verdad es que esperó hasta graduarse del instituto para intentar ir a una escuela de arte y así pulir su estilo. Pero Dal parece que esta experiencia no terminó de agradar a Mashima Sensei, por lo que al poco tiempo decidió desistir de la escuela y mejorar su técnica de forma totalmente autodidacta. Se comprometió a ver un amplio número de películas para extender sus conocimientos sobre perspectivas y distintos escenarios. Tras esta forma de autoaprendizaje, Mashima finalmente se decantó por dar ese paso. Presentó su primer one shot en un concurso de manga amateur, bajo el nombre de Magician. Relató que a día de hoy se encuentra compilado en un conjunto de historias cortas llamado Mashima-en, y que curiosamente cuenta con ese estilo de comedia que Hiromashima sigue usando a día de hoy, y que es reconocible por las curiosas expresiones faciales de sus personajes o los gags cómicos. El cual, para su sorpresa, terminaría llevándose el indiscutible primer puesto en dicho concurso, lo que le daría el valor y confianza a Hiro de intentar ir a por todas y probar suerte con un editorial para llevar a cabo su primera serialización oficial. Y la verdad, para sorpresa de nadie, el visto bueno fue dado casi inmediatamente por parte de Kodansha y su departamento de la Shonen Magazine. Tal parece que el estilo de Mashima, tanto de contar historias como de dibujo, era lo que más pegaba con la línea de series de la Shonen Magazine, por lo que en el año 99, tan solo un año tras presentar Magician y ganar el concurso anteriormente mencionado, se daría luz verde a la primera serialización oficial de Mashima-sensei, en la industria del manga, aquella que sería conocida como Raid Master. Y aquí encontraríamos algunos detalles curiosos a decir verdad. Varios serían los elementos que influirían en Mashima a la hora de plantear el plot base de Raid Master, como historias como Dragon Ballick y Nikuman anteriormente mencionadas, o las propias películas mismamente icónicas. Pero por encima de eso, uno de los principales anhelos de este mangaka, el cual era el sueño de recorrer el mundo. Este sueño que Mashima había tenido desde hace años terminaría de definir la esencia de Raid Master, que a su vez Raid marcaría el estilo de este hombre de aquí en adelante, aunque aquí ya nos estaríamos adelantando bastante en el tiempo. También debemos destacar que a Hiro Mashima desde siempre le encantaron las historias del bien contra el mal, aquellas donde el bien se alza frente al mal y la justicia prevalece, y justamente ese es otro tópico que define sus historias, y por supuesto encontramos de primera mano en Raid Master. Aunque para hablar más a profundidad de estos temas, mejor pasamos al siguiente punto. Raid Master es una historia de fantasía en estado puro, pero su magia fantástica, al menos de forma superficial, destaca por ser de ese tipo de historias, donde lo fantástico visualmente reside en un mundo totalmente desconocido para nosotros como lectores. Me explico, One Piece, Dragon Ball, incluso Toriko, son historias con ese toque fantástico donde cada 2x3 encontramos seres, bestias o criaturas totalmente originales y únicas, a diferencia de los tópicos de un mundo de fantasía donde abundan los goblins, elfos, demonios, vampiros, ogros, etc. Y Raid Master destaca precisamente por lo bien que sabe implementar estos elementos, y por lo bien que crea ese ambiente de aventura desconocida ante los ojos del lector. Ahora, refiriéndonos a su historia, como dije antes, Raid Master se asienta como la más clásica epopeya del bien contra el mal. Una aventura en la que el lado de los buenos deberá poner punto y final a los planes del Bando de las Tinieblas. El plot base de Raid se asienta 50 años antes del verdadero comienzo de la historia, presentándonos un conflicto entre dos reinos, Rare Grove, poseedores de las malignas piedras Darkbring, y Sinfonia, aquellos poseedores de las piedras Raid. La batalla entre las dos fuerzas finaliza con una gran explosión que separa alrededor del globo las piedras Raid, junto a Blue, el perro guardián de Shiva, el primer Raid Master. Ahora, tras 50 años de búsqueda, las Darkbring vuelven a entrar en escena bajo el comando de una organización llamada los Demon Card. Haru Glory es el protagonista de esta historia, y elegido por Shiva como su sucesor y segundo Raid Master, este deberá embarcarse en un viaje para encontrar las piedras Raid restantes, y salvar al mundo a la par que irá consiguiendo valiosos compañeros en el proceso. Hay varias cosas que hacen destacar a Raid Master, y ante mis ojos de las primeras cosas que destaco es que el viaje alrededor del mundo de Haru y compañía es cautivador. Como lector sientes la aventura de primera mano, como si fueras uno más del grupo, y creo que ese ambiente absorbente es una cualidad que Mashima desempeña muy bien en su obra, sus personajes derruchan carisma. Me encanta su comedia, y he de decir que siempre me he considerado muy fan del estilo de dibujo antiguo de Mashima, en vez de ser el que desempeña durante prácticamente todo Raid Master y comienzos de Fairy Tail. Este estilo donde los personajes, bueno, parecían verse algo frentones, pero que de igual manera irradiaban su propio estilo. Pero bueno, eso claro hablando de forma algo externa del manga, ya que si tenemos en cuenta puntos más profundos de la obra, creo que el lore, el muy buen For Shadow que tiene, y sobre todo los momentos tristes y dramáticos están tan bien implementados que los sentimientos que consigue mover esta obra son bastante fuertes, haciendo que al finalizar esta travesía no sientas en un sentimiento de satisfacción como pocas aventuras son capaces de transmitir. Al menos comentando desde mi punto de vista, claro está. Y claro, estos elementos en parte llevaron a que en su momento Raid fuera una obra que diera mucho de qué hablar. Raid Master logró alcanzar una buena fama tras empezar a publicarse, aunque ocurrió algo curioso, y es que según cuenta el propio Hiromashima, tal parece que la historia estaba pensada para finalizar en el noveno volumen, ya que el mismo ya tenía ganas de empezar una nueva historia. Pero al final el mismo consideró que aún habían cosas por explorar en su historia, quedaban para mucho juego. Y ciertamente si la cosa hubiera terminado tan temprano, nos hubiéramos quedado sin muchos de los mayores picks que Mashima nos ha podido dar. De nueve tomos al final la historia logró extenderse hasta los 35, y lo cierto es que esta cifra y longevidad llevó a construir una historia tan cautivadora que a día de hoy Raid Master se encuentra dentro de los 145 mangas más vendidos de la historia, habiendo acumulado desde su publicación más de 23 millones de copias vendidas, jodeándose en cifras junto a mangas como Magi o Ashita no Yo. Aunque claro, esto teniendo en cuenta todos los años que han pasado desde su finalización, ya que cifras exactas del periodo en el que esta estaba vigente, difíciles son de conseguir. Pero caso aparte, la fama del manga se reflejaba de buena manera igualmente en constante merchandising, sobre todo en los videojuegos, ya que durante los años que la obra estuvo en publicación, se lanzaron al mercado un total de 6 videojuegos propios para consolas como la Game Boy o la GameCube, exclusivos de Japón, eso sí. Y por supuesto, la forma de promoción más importante no podía faltar, esa tan esperada y anhelada por muchos adaptación al anime. El manga llevaba ya dos años de serialización, hasta que en el año 2001 se dio luz verde a la producción y emisión de la adaptación animada de la obra de Hiromashima, la cual recibiría el nombre no de Rave o Rave Master, sino Groove Adventure Rave, la cual sería adaptada por parte del estudio Dean. Y a partir de este punto, la fama de Rave Master no haría más que ir cuesta arriba. O eso me gustaría decir. Justamente es a partir de ese punto que Rave Master tendría que cargar con una cruz que lo sentenciaría hasta día de hoy. En el momento en el que nombre del estudio Dean entra en escena es cuando todos deberíamos empezar a temblar, ya que a lo largo de los años este ha sido un estudio que no es que se haya caracterizado por realizar las mejores adaptaciones de los mangas que tiene entre sus manos, salvo muy contados casos. Y bueno, tal parece que Rave Master no pudo escapar de las manchadas garras del estudio Dean, lastimosamente. Como dije antes, la emisión del anime de Rave empezó en 2001. Y a decir verdad, desde el principio la cosa no empezó mal. Pero a partir de cierto punto, olía ya un poco a chamusquina. La adaptación de Rave era fiel dentro de lo que cabía, salvo en el cambio de orden de algunos eventos, sobre todo al principio en lo que respecta al primer volumen del manga frente a lo que se vio en el anime. Pero esto no debería ser un inconveniente, ya que hasta cierto punto es aceptable modificar ciertos prajes de la obra para que el anime se desarrolle todo de forma más dinámica. Pero el problema es cuando nuestra vieja amiga, la censura, entra en escena. Así es, estudio Dean se decantó por censurar varias cosas de Rave Master, entre ellas algo que marca las bases de lo que es un manga de peleas, veasé, los propios enfrentamientos y combates. El anime de Rave Master en resumidas cuentas no mostraba una sola gota de sangre, y básicamente las peleas y escenas de acción carecían de cualquier impacto. Uno de los pilares de una obra como lo era Rave Master no estaba en su anime, por lo que por obvias razones, sin ese pilar, la estructura se empezó a desmoronar, causando esto que el público japonés tuviera cero interés por la adaptación de la historia de fantasía del momento, llevando esto a que en 2002, tan solo al año siguiente de haberse empezado a emitir el anime, este fuera inmediatamente cancelado por su bajo rating, con la cantidad de 51 episodios, adaptando tan solo los 12 primeros tomos del manga, tan solo un tercio de la historia prácticamente. Aunque a decir verdad, esta cancelación no fue un golpe tan duro para Rave en retrospectiva, ya que esta se supó mantener en ventas, y como dije antes, la obra consiguió amasar un buen número de copias vendidas sin la necesidad de una buena adaptación. ¿Que tal vez la cosa hubiera ido a mejor que una serie a la altura de la obra original? Pues, muy probablemente. Pero a decir verdad, la cosa no acaba aquí. ¿Recordáis que al principio del vídeo os hice la pregunta de qué pensaríais si os dijera que Rave hubiera podido ser un éxito fuera de Japón? El anime de Rave fracasó en Japón, pero su popularidad se mantenía vigente llevando esto a un interés de Occidente de dar a conocer la obra en mayor medida, llevando esto a que el primer país interesado en fichar por Rave fuera Estados Unidos. En el año 2004, dos años después de la cancelación del anime de Groove Adventure Rave, la distribuidora americana Tokyopop se hizo con los derechos del anime en cuestión, permitiendo esto que la adaptación de la obra de Hiromashima se emitiera en la cadena de Cartoon Network, más concretamente en la franja de Tonami, vía en horario nocturno. Aunque la cosa no acaba aquí. Según logré informarme a través de ciertas fuentes, el trato de distribución con Tokyopop tenía cierta condición. Y es que, como dije antes, el interés de dar a conocer Rave en Occidente era grande, por lo que al parecer se había llevado a cabo una especie de trato que consistía en que si la cosa con Rave funcionaba en Estados Unidos, se plantearía la posibilidad de extenderlo por todo el territorio y ampliar la licencia. Véase que si la cosa funcionaba, se tenía planeado que el anime llegara a territorio latinoamericano, lo cual sería un puntazo de grandes proporciones, ya que recordemos que estas eran fechas en las que series como Shang-Kin, Kenshin o Inuyasha estaban siendo furor, por lo que la llegada de Rave a tierras hispanohablantes hubiera convertido a esta obra probablemente en uno de los animes más recordados y memorables de Latinoamérica, y obra insignia de la infancia de muchos. Pero, claro, obviamente esto nunca ocurrió. Como dije antes, el anime de Rave fracasó en el país nipón, por la genial idea del estudio DIN de meter sus manos censurando el material original, lo cual disgustó al público japonés que ya conocía la obra. Pero claro, en Estados Unidos la gente no sabía de qué trataba, y aunque hubiera censura en las peleas, el tener en las pantallas animación extranjera proveniente del país del que procedían Naruto, Dragon Ball, los Caballeros del Zodíaco y demás series icónicas, era un aliciente bastante grande, por lo que solo había que hacer un buen doblaje sin tocar nada y listo, ¿verdad? Pues bien, tal parece que a los norteamericanos les ocurrió la genial idea de retocar el anime de Rave Master para hacerlo un poco más apto para el público de su país, algo curioso teniendo en cuenta que el anime se iba a emitir en horario nocturno. Y pues bien, al final lo que salió a televisiones yankees fue una versión aún más censurada de la historia de Hiromashima. Imaginaos, aplicar censura a una serie que de por sí ya venía censurada, para que os saquéis una idea, tal parece que fue similar a las versiones de 4Kids, de One Piece y Yu-Gi-Oh. Obviamente, esto fue como pegarse un tiro en el pie, y tal parece que el anime de Rave tampoco cuajó en Estados Unidos. Obviamente, esto fue como pegarse un tiro en el pie, y tal parece que el anime de Rave tampoco cuajó en Estados Unidos. Aunque decir verdad, algo pasaría tiempo después. Si bien no se cumplieron las expectativas por parte de la distribuidora Tokio Pop con Rave, y su recepción en Norteamérica, el uso de la licencia no terminaría ahí, ya que aún con su fracaso en Estados Unidos, se trataría de llevar la obra a Latinoamérica, aunque decir verdad, un poco tarde. Véase en 2006, dos años tras la emisión del anime en Estados Unidos, y tampoco de la mejor manera posible. Tras el fracaso de Rave en dicho país, las expectativas de Tokio Pop frente a la licencia de Rave no eran precisamente elevadas, por lo que tal parece que la distribuidora se dedicando por no realizar ningún tipo de promoción del anime por las fechas en las que se iba a estrenar, generando esto que la serie pasara sin pena ni gloria por las televisiones hispanas. Aparte de eso, se jugaría otra carta sobre la mesa, y es que la versión que se emitiría y se dolaría para territorio latino será la versión estadounidense doblemente censurada, en lugar de trabajar desde cero sobre la versión original, sentenciando más la fama de Rave en Occidente. Al final, Rave pasó excesivamente desapercibida tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, impidiendo el nefasto trato realizado a la adaptación de la obra de Mashima en Occidente que ésta se codeara con los demás animes contemporáneos de la época, haciendo que, tras finalizar su emisión, nunca más se volviera a saber de ella por este lado del charco. A lo largo de toda esta movida, el manga de Rave concluyó en el año 2005, y al menos en Occidente nunca se supo más de ningún tipo de interés de rescatar la licencia del anime en años posteriores. Cuando el auge por la animación japonesa y el manga se empezó a hacer notorio, la obra que se posó en los reflectores fue Fairy Tale. Cuando te hablan de Hiromashima, automáticamente se deviene a la cabeza Fairy Tale, una obra que si estás medianamente metido en el mundillo habrás visto alguna vez, mientras que Rave quedó totalmente eclipsada como un manga de fantasía que incluso he llegado a ver que varios encasillan, sobre todo en la comunidad angloparlante, como, entre comillas, un manga de culto, teniendo en cuenta su época y lo que pudo haber sido, al menos en Occidente. Otro caso donde, por un lado, la adaptación al anime hizo de las suyas, más un factor externo, como lo fue una distribuidora americana que llevó a que la obra no rompiera esa barrera que prácticamente tenía el alcance de la mano.